Bien, a ver, esta es la playa de Charcas, desde arriba, desde un morro que hay aquí en medio, que divide en la parte donde está la playa pequeña de arena blanca, ¿no? Miren lo cristalino que es el agua, está entibiadito, este es el morro, ¿no? Y esta es la parte más grande, y aquí están viniendo ya personas, ¿no? Creo que ya Los Cigarland, creo que es una iglesia evangelista, Los Cigarland dice, solo atendió a la extensión del lunes a domingo, pero el ingreso a las playas está prohibido por ley. Aquí, allá un hotel, ese hotel es bien exclusivo, según comentan, es el más caro de Puno, está a mil dólares la noche y hay personas que vienen, se internan y no salen del hotel, no quieren absolutamente todas las comodidades. Aquí está la prensa hermosa del lago. Esta playita es muy grande, ¿no? Excelente. Esta es la playa de Charcas, estamos en una playa pequeñita con arenita blanca. Un más rato les muestro el otro lado, que es una playa más grandecita, atrás de este saldo y todo. A ver, ay, 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 vamos a traer el agua. Vamos, 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 vamos. Vamos adentro. Wow, hasta donde se pueda. ¿Ya se calentó? Aquí está, ¿no? Aquí está interesante. Aquí está caliente. Y este es el majestuoso lago Titicaca, enorme. Esta partecita del lago está tibia. Nos dejo un rato. Vamos todavía en el cerro, pero en esta parte vienen a, antes de entrar a las playitas. En este sitio se llama Pisces, antes que pasamos a este auto. Se llama Pisces. Ya, Juanito está. Este castillo. Y aquí, ¿no? Aquí abajo está un criadero de truchas. Miren, lo curioso es que aquí arriba incluso hay arena. Bueno, como un, han hecho como un, acro está cerca, 20 minutos, la ciudad más cercana. Y miren qué bonito es. Es un, es un huelio privado. Mira al fondo, miren. Y más criaderos de truchas al fondo. Bonito el azul del lago. Los gaviotos acá. Los gaviotos, ¿dónde vas? Uy, muy relajante. Qué bonito. Espero les haya gustado. ¡Gracias!